Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de Derecho Constitucional. Esta semana abordaremos el tema del poder constituyente. Comencemos. Para poder hablar del poder constituyente es necesario remontarnos a los ideales del jurista Carl Smith, que define el poder constituyente como la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto, sobre todo el modo y la forma de la propia existencia política, es decir, cómo nuestras autoridades políticas pueden ponerse de acuerdo en un orden establecido. Y también la misma sociedad participar de este orden para poder cambiar, para poder modificar su propia política, su propia manera de organizar el Estado, la sociedad, sus normas y la aplicabilidad de ellas. Es decir, cómo una organización política estaría en una amalgama perfecta para responder a los reclamos de la sociedad y generar una nueva constitución. Este ideario muchas veces ha tocado las fibras más sensibles de nuestra actividad política, debido a una razón muy sencilla. Nuestros políticos difícilmente se pondrán de acuerdo en cambiar la constitución, debido a que muchos de ellos representan intereses personales o de grupos empresariales. La sociedad peruana no tiene un consciente colectivo para pedir una reforma constitucional. Nuestras discrepancias políticas sociales son muy marcadas y esto hace que no tengamos un escenario adecuado para ejercer un poder constituyente. Pero analizaremos esta semana qué es un poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es la facultad que tienen los pueblos para dar normas que organizan a un determinado Estado, es decir, otorgar una constitución. La constitución de 1993 fue gestada por la asamblea constituyente, es decir, nuestros representantes, elegidos por un voto democrático y voluntario, ellos fueron que llevaron la voz del pueblo para poder generar y gestar una nueva constitución, la de 1993, entonces se puede determinar que nosotros, los ciudadanos o el pueblo, le otorgamos nuestro poder a nuestros representantes para que en nombre de nosotros puedan cambiar una constitución. Clasificación del poder constituyente La clasificación se divide principalmente en su origen. Para ello existe un poder constituyente originario. 1. Poder originario interno. Nace la constitución producto de una decisión de los mismos pobladores. 2. Poder constituyente monocrático. Nace la constitución de una sola persona. 3. Poder constituyente policrático. Nace la constitución producto de una asamblea constituyente o de un partido revolucionario. Y poder originario externo. Nace la constitución producto de una decisión de otro Estado. Y los pobladores del Estado respectivo pueden resistir o no a la nueva constitución. La intervención de la ONU en Kosovo, por ejemplo. O Inglaterra cuando intervino Jamaica. O Estados Unidos post la guerra, la primera guerra mundial. En este sentido se puede ver cómo nacen las constituciones. Interna o externo. O por un poder monocrático o policrático. Manifestaciones del poder constituyente originario. Asamblea o convención constituyente. Electo con la finalidad de otorgar una constitución. Congreso constituyente. Otorga la constitución, pero también cumple la función de legislar. Decisión regia. El rey en monarquía absolutista. Decisión revolucionaria. Grupo revolucionario en el poder. Decisión externa. Decisión de otros estados u organizaciones. Estas son las manifestaciones del poder constituyente originario. Que son una muestra de cómo se pueden originar las constituciones. Dependiendo de la forma de gobierno en el cual se gesta esta nueva constitución. Es decir, el momento histórico y social donde se está generando esta nueva constitución. Elaboración de las constituciones. Como hemos visto, dentro del origen de la constitución. O esta manera de que se va a nacer una constitución. Existen varias formas de poder elaborarlo. Una de ellas es una comisión especial. Un grupo de notables políticos se reúne para poder generar una nueva constitución. O una asamblea constituyente. Donde los representantes elegidos por el pueblo dan una constitución. Y cuando otorgan una nueva constitución finaliza su participación. Un congreso constituyente es un congreso que todavía legisla. Pero dentro de sus funciones de legislación también está elaborando una nueva constitución. Y un convenio constituyente. Es decir, un pacto entre ciertas agrupaciones para generar una nueva constitución. Poder constituyente derivado. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, existe un poder constituyente originario. Es decir, donde nace esta voluntad de ejercer o promover un cambio de la constitución. Pero también existe el poder constituyente derivado. Son los mecanismos que asegura dentro de la propia constitución su propia reforma. El poder derivado del legislador. Siempre se encuentran sus límites en el ejercicio del poder originario. Es decir, la misma constitución tiene mecanismos para poder reformarse a sí misma. Y de esta manera garantizar que se pueda respetar el proceso para el cambio de la constitución. Procedimiento de reforma constitucional. Artículo 206 de la Constitución de 1993. Dentro de sus parámetros procesales indica lo siguiente. El Congreso debe aprobar la reforma constitucional y ser ratificada por el mismo o por un referéndum del pueblo. La iniciativa de reforma de la constitución debe tener el visto del presidente de la república con la aprobación del Consejo de Ministros o los congresistas en dos legislaturas o los ciudadanos con firmas del 3% de la población electoral. Otro procedimiento. La aprobación de la ley de la reforma debe ser autorizada por el Congreso con mayoría absoluta de sus miembros y ratificada mediante el referéndum o con la aprobación de dos legislaturas ordinarias sucesivas. Otro procedimiento. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la república. En estos procedimientos es la misma constitución que plantea los parámetros para ser modificada y como ustedes han visto, no sólo la participación del poder legislativo y ejecutivo, sino también la participación constante del pueblo a través de una consulta popular. Poder constituido. Los poderes constituidos emergen o nacen de la voluntad suprema del poder constituyente para darle al pueblo, en su conjunto, una organización política y como consecuencia de ello son derivados. Están limitados y regulados normativamente por la voluntad del poder constituyente, actúando la constitución como un parámetro de validez para la actuación de éstos. Dependencia del poder constituido al poder constituyente. Los poderes constituidos son los instrumentos o medios a través de los cuales se cumplen las funciones del Estado, necesarios para alcanzar los fines y propósitos de una sociedad organizada, las atribuciones que tuvieran asignados en el marco de competencias que cada uno de ellos les corresponda por mandato constitucional, puede sufrir cambios significativos a la hora de reestructurar el Estado, como quiera, sin restricciones, libre de toda vinculación a organizaciones periféricas. De la teoría a la práctica. Es esencial poder determinar que el ejercicio ciudadano del voto permite garantizar la elección de nuevas autoridades. También sirve como manifiesto del sentir de la población. Cuando una reforma constitucional es planteada, debe necesariamente tener el sentir de la población a través del referéndum. Es decir, preguntar si sí o no debe gestionarse una reforma, o un cambio de alguna norma de la Constitución, tal como lo hemos repasado en las clases anteriores. En el año 2018 hubo una reforma, o una consulta popular para una reforma, de los artículos de nuestra Constitución. Pero esto no sería factible o viable si es que no viviésemos en un Estado totalmente democrático y libre, el cual permite que las organizaciones civiles puedan plantear un cambio de la Constitución o que éste pueda ser consultado libremente a las personas sobre el cambio de la Constitución o alguna norma constitucional. Conclusiones En cuanto al origen del poder constituyente Cielles fue el intérprete más claro de la voluntad imperante en el momento histórico determinado que le tocó vivir, frente a los nobles y al clero que defendían sus intereses particulares en contra de aquella voluntad general de cambiar el régimen de privilegios de unos pocos y esto hablando en el siglo XVIII. La interpretación del abate acudió en el momento justo. La monarquía estaba quebrada por las deudas y arrastrada a los nobles. El único poder estaba en manos de los jueces del antiguo régimen. Entonces, la teoría del poder constituyente nació en el momento histórico social justo. En cuanto al concepto del poder constituyente Tratar simplemente de dar un concepto claro de poder constituyente que es la facultad del pueblo para constituir o organizar al Estado a través de sus legítimos representantes. En cuanto a los límites del poder constituyente Lo más importante en cuanto a este tema que se puede decir a modo conclusivo es que el poder constituyente derivado como quedó expuesto es el que tiene reales limitaciones positivas y segundo cuando una reforma constitucional se lleva a cabo sin respaldos es inválida. En cuanto a la titularidad del poder constituyente La titularidad del poder constituyente corresponde al pueblo y es este el que va a decidir a través del sufragio quienes van a ser sus representantes para ejercer la titularidad material del poder constituyente. Muchas gracias por la atención prestada Para ahondar más en tus conocimientos te sugiero poder leer las lecturas recomendadas visualizar los videos propuestos asimismo responder las preguntas del foro También no olvides que puedes volver a repasar esta presentación Muchas gracias